¡Suscríbete al canal! Si le traemos summons Bueno, yo les traigo summons Porque él decidió hacer sus summons para aparte Correcto, porque no me interesa No, no es cierto muchachos Pero bueno, a ver Veamos tus summons En ese caso Esperemos que te salga Mr. Sotan Vamos a ver qué pasa Yo soy de Mr. Sotan y ahora tengo con dos caminos abiertos Ah, no más Ok, campechano Campechano, campechano A ver Jame, jame ¿Podrá decir ja? ¡Ja, a la verga, güey! ¡Ja, a la verga! ¡Guau, cómo lo hizo, güey! A ver ¡Ay, se rompió la pantalla! ¡Ja, me fija! Y no se ve en ese picor maravilloso Ok Este Genent, Frozen El otro ¡Guau, increíble, Dabura! El increíble y el maravilloso Goku Ok Y el último fue Goku Super Saiyan 3 GT Ok No me sirve de nada Nada, nada, nada Ok Vaya Vamos a ver qué más viene por acá En los summons Muchachos ¿Qué les ha salido a ustedes en los summons? Déjenlo en los comentarios Y si tienen la imagen también La pueden enviar a Instagram Sí A ver No, pues no No, no, no No dijo nada, güey ¡Ja, ja, ja! Mejor me callo Yo no escuché Super Saiyan 1 Entonces esperamos una Muy mal son ¡Ja, ja, ja! Chilk Raditz ¡Ja, ja, ja! Super, no, 16 Perdón, Super 16 Ah, mira Ese Bu Ok Ese Bu Ok Y Bardock Que tampoco nos sirve ¿Por qué se fue Super Saiyan 1? No, si había dos ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Ok Bueno, pues no son malas unidades Me quedan Dos summons individuales Ok Así que haremos single summons ¿Le saldrá un LR? ¿Le saldrá a Keri Carifra? ¡Ja, ja, ja, ja! Error de data Picoro Picoro, wow Me va a salir Picoro No, güey Te va a salir Raditz Pues porque van los dos a contra el ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! A ver, veamos, veamos Pa, 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 pa ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ah, ja, ja, ja! ¡Wow, un Trunks! Y mi último ticket Que dice que no va a salir Pasura ¿Quién sabe? Viene solo Solo, solo Como pendejo Tú me hubieras dicho Guarida igual, ¿no? Igual Guarida Pero al parecer no Al parecer no No dijo nada Y un S-Tronx Correcto, ya tienes uno más ¿Por qué no me salió S-Tronx? Correcto, pero bueno Bueno muchachos, pues este fue un video cortito Pero fue un video muy interesante, maravilloso E increíble Y eso fue lo somos de tickets Correcto muchachos, esperemos que les haya gustado No se les olvide de seguirnos en Instagram, también para ver Historias, historias cortitas Pero historias Pues sí, ¿no? Sí, historias cortas, pero historias Claro que sí Y chicos, no dejen de darle like a este video Suscribirse, comentar, compartir Ayúdenos a que este canal crezca Sí, como yo, gordo Se vuelve un canal gordo Sí Que se vuelve un canal relleno Un canal obeso Es como una nueva manera de decir Güell, ¿no? Ellos son obesos Es un gran canal Pero bueno muchachos Ya saben que, como siempre Ahorren piedras Adiós Adiós ¡Gracias!